bienvenidos bienvenidas amigas aquí estamos un día más para tu lectura vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos mi nombre es teresa quédate unos segundos en silencio y formula esa pregunta que tú estás necesitando un poquito de luz o una respuesta que estoy segura que las cartas te van a aportar un poquito de claridad muchas gracias por apoyarme en el canal por seguirme y por esos comentarios maravillosos que siempre me estáis dejando y ahora sí ahora iniciamos vamos a ver acontecimientos más próximos mira tienes el as de oros tienes la reina de copas y tienes en la carta del emperador bueno parece ser que tenemos una energía bastante potente arrancamos con la energía de la prosperidad con esa energía de esta carta de oro nos está diciendo que posiblemente tú vayas a hacer algún tipo de de intercambio con algunas personas que esto te va a aportar entrada de dinero o sea puede que tengas una idea que te juntes con otra persona y hagas pues eso intercambio de un intercambio comercial comprar vender alguna historia de estas y es un dinero que te va a venir con facilidad cuando digo con facilidad no nunca me refiero a que es un dinero que viene porque te toca la lotería no un dinero con facilidad es cuando se entra en un proyecto que a lo mejor no tienes pensado o te hablan de un negocio o te hablan de emprender algo y eso se dispara eso es como que lo han tocado con la varita mágica y hay ventas a tu tiplén y ahí entra de dinero y empieza a funcionar aquello a las mil maravillas y algo que no entiendes no que dices pero cómo es posible que esto se haya disparado no bueno pues eso y a lo mejor no tienes que hacer un gran esfuerzo a lo mejor tu trabajo solamente es supervisar o dirigir a a las personas y supervisar un poco que todo vaya bien pero no tienes que hacer un trabajo fuerte y físico y entonces eso es un dinero que digamos que tú estás ganando con facilidad que no tienes que hacer un esfuerzo físico importante para esas ganancias por lo tanto esto es lo más importante que nos transmite esta energía de esta carta que vas a ganar dinero con facilidad y yo creo que eso es lo que al final de cuentas todo el mundo persigue que que no sea un sacrificio y un esfuerzo enorme ganar dinero aquí está esta reina de copas nos está hablando de la figura de una mujer una mujer que bien puede ser una madre una hija pero es una persona una mujer inteligente que actúa con inteligencia y puede que tú tengas al lado a la figura de esta persona que es como un pilar muy fuerte para ti que los consejos o los comentarios que te puedo hacer esta persona pues te ayudan te ayudan mucho y te sirven pues para digamos para tu avanzar y evolucionar también está esta reina de copas nos está diciendo que puedes llegar a tener una una situación muy buena una situación o un puesto importante en una empresa en una institución puede que sea en tu misma empresa que cambies de departamento y tengas un puesto más significativo o en otra empresa porque así también nos lo está confirmando la carta del emperador es conseguir un ascenso conseguir un puesto mucho mejor que el que tienes actualmente por lo tanto estamos con algunos cambios lo que es en el tema profesional en el tema laboral porque además a ti no te va a faltar esa fuerza y esa lucha y ese tesoro para tú conseguir lo que tienes en mente para conseguir tus planes para conseguir tus sueños para conseguir tu propósito por lo tanto tú no vas a parar hasta que no lo consigas y además es así como suelen suceder las cosas porque a veces inicia algo pero tira la toalla pues no al final no no consigue su propósito y tú sí que vas a conseguir tu propósito eso que tú tengas lo lo vas a haber hecho realidad bueno vamos a ver siguientes cartas tenemos la carta del loco tenemos la carta de la torre y tenemos también la carta del caballero de copas posiblemente aquí tú estés un poco como en una relación un poco inmadura un poco loca de una persona que no tiene ninguna intención de crear una relación de compromiso una relación formal una relación seria a esta persona le gusta vivir la vida le gusta pasarlo bien y bueno pues tú a lo mejor lo que pretendes es tener una relación formal tener una una relación seria con una persona pero esta persona que es la energía de este loco es una persona inmadura que no quiere ataduras no quiere compromisos y puede que tú ahora te estés dando cuenta después de un tiempo que tú te hayas hecho tus ilusiones y hayas hecho también bueno pues tus planes y te hayas creado muchas expectativas con arreglo a esta persona y esto de un momento a otro se viene abajo se derrumba porque puede que a lo mejor también esta persona te haya aclarado que no busca que no quiere ese tipo de compromiso entonces aquí algo se va a dar por finalizado se va a decidir bueno pues a lo mejor tomar un tiempo de distancia de alejamiento porque a veces se empiezan relaciones sin ninguna pretensión de que sean una relación de pareja de compromiso sino porque bueno hay buena comunicación hay amistad y ahí se empieza y no se tiene pensamiento de vamos ni de matrimonio no en una palabra pero con el paso del tiempo ahí salen los sentimientos salen las emociones y al final esa persona que no quería compromiso que no quería ataduras pues atado su corazón al otro porque se ha enamorado porque hay sentimientos y ahí ya la persona cambia su forma de pensar y cambia su actitud pero bueno hay personas que no que desde un primer momento tienen las cosas claras de que no no quieren un compromiso no quieren obligaciones ni ataduras ese es el kit de la cuestión vale aquí la carta de la torre nos está diciendo que tus expectativas tus ilusiones se van a venir abajo próximamente en estos días pero a veces tenemos que terminar con situaciones tenemos que terminar con cosas y tenemos que terminar con personas para dar paso a otros acontecimientos porque otras cosas nuevas están por llegar a nuestra vida y posiblemente sean mejores que las que hemos dejado atrás y así nos lo está diciendo la siguiente carta esta energía del caballo de copas el caballero pues nos dice que próximamente no va a ser mañana ni pasado que próximamente va a haber una persona que va a estar interesado interesado o interesada en contactar contigo y vais a empezar a relacionarnos poco a poco sin prisas porque esta persona no viene con grandes prisas de crear una relación pero aquí hay que dejar claro que viene con intenciones amorosas y que esa persona va a intentar bueno pues formalizar un compromiso pero no es algo inminente es un poco a futuro en unos meses vamos a seguir vamos a continuar vamos a seguir viendo acontecimientos más próximos tenemos la carta del carro tenemos un 10 de oros y también tenemos la carta de la luna la carta del carro es una energía en movimiento de cosas que van a llegar rápidas de cosas que se van a dar deprisa por ejemplo muchos vais a empezar inminentemente una relación laboral un nuevo trabajo puede que hayáis hecho este tiempo atrás muchas entrevistas hayáis dejado currículum pero ahora en esta semana vosotros posiblemente recibáis un correo recibáis un mensaje o una llamada donde os tenéis que incorporar de inmediato esta carta es de todas las cosas muy rápidas también son noticias que te van a dar va a llegarte una noticia de algo que te agrada son noticias buenas porque hay veces también que nos llegan noticias desagradables no estas son esta energía del carro es una energía maravillosa es una energía de concretarse cosas de hacerse tangibles de realidades no de sueños sino de realidades también esta carta nos está hablando de que próximamente vamos a hacer un viaje que vamos a tener que ir pensando ya en hacer las maletas algunas personas ya en estos momentos pues estáis mirando precios de hoteles estáis mirando lo que cuestan los pasajes de avión en fin ahora mismo estáis mirando para acá para allá y eso es una realidad también esto es un viaje que se va a hacer de ocio de vacaciones que tú vas a a querer hacer y puede que ya estés en estos momentos pues con 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 esa con esa tarea no de elegir ese viaje por lo tanto aquí también nos están diciendo que cambios cambios laborales que hay ascensos que vamos a tener un trabajo que no tiene nada que ver con nuestro anterior trabajo es un trabajo muchísimo mejor donde también a nivel personal nos vamos a encontrar nosotros mucho más satisfechos con ese trabajo porque vamos a estar haciendo algo que nos gusta por lo tanto no lo vamos a ver como un trabajo y nos van a pagar como el doble de lo que recibíamos antes en nuestros anteriores trabajo así que hay una mejora económica importante con este con este trabajo se podría decir nuevo que llega la carta de la luna nos están hablando que tú tienes alguna inseguridad algún miedo que tienes que vencer algo no te deja estar tranquilo no te deja estar tranquila puede que te preocupes tu situación ahora mismo económica tu situación financiera que hayas tenido alguna pérdida de dinero o algo te ha pasado que tienes algún temor porque aquí esta carta nos está diciendo que tú tienes algunas dudas sobre 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 algo estás estás dudando mucho puede que te preocupa puede que en estos momentos tengas un poco de agobio un poco de ansiedad por el entorno donde tú te mueves pero ahora mismo estas cartas no nos están hablando realmente de que tengas así ningún problema como para que tengas tantos miedos o tantas tantas dudas vamos vamos a clarificar esta situación que nos ha dejado así esta carta de la luna porque la carta de la luna siempre nos refleja los enemigos ocultos pero con las dos cartas anteriores que es la carta del carro y la carta del 10 de oros estas cartas no nos han transmitido ninguna negatividad todo lo contrario así que vamos a coger tres cartas para clarificar vale estas tres cartas nos están clarificando ya bastante tenemos la carta de los enamorados la carta de las de espadas y tenemos el 8 de bastos tienes dudas con respecto a tu pareja y la intuición que tienes estás en lo cierto te lo digo yo te lo digo yo hay otra persona más en tu relación hay terceras personas y posiblemente posiblemente tú ya estés un poco al tanto de alguna cosa que has podido percibir o que has podido escuchar porque aquí nos habla de infidelidades esta carta ahora mismo al lado de este as de espadas porque siempre influye siempre en la carta que tienes siempre que tienes al lado es la que marca lo que está pasando en ese momento entonces nos habla de desastre de desastre ¿por qué? porque tienes que cortar con esta situación esta es la espada de cortar o bien con tu pareja o bien cortar la relación en fin ¿qué más te puedo decir? pues que sí que tenías tus miedos y tenías tus dudas fundamentadas está claro y este 8 de bastos nos está diciendo que te llegan noticias imprevistas noticias noticias relacionadas con problemas de celos altercados domésticos discordia discusiones con amistades o también lógicamente con pareja o sea que cuando hemos querido aclarar las dudas con estas tres cartas estas cartas como verás han salido disparadas todas relacionadas la una con la otra bueno pues aquí se queda este mensaje y seguimos seguimos la lectura vamos con las siguientes tres cartas a ver qué acontecimientos nos van a ir marcando recordaros siempre que estamos en una lectura general y cada persona vivís una problemática completamente diferente coge lo que a ti te pueda ayudar en este momento lo demás como si no lo hubieses escuchado porque es que algunas personas os ponéis como súper enfadados no es que a ver es que que si voy a buscar trabajo si soy jubilada pero vamos a ver es que es que yo no te estoy haciendo a ti la lectura a ver si nos enteramos que no estoy sentada contigo carmen que no estoy sentada contigo maría estoy con todos a la misma vez entonces no te estoy leyendo las cartas a ti personalmente entonces no te enfades porque es que hay gente que se enfada muchísimo que es que me dicen que bueno que me voy a casar o que voy a encontrar pareja yo estoy feliz que ente casada con mi marido pues pues es maravilloso maravilloso es que todos los mensajes no pueden llegarnos es que esto es esto es algo general por favor tomároslo en serio porque esto no 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 es para para todo el mundo en general esto solamente es una guía que a veces te puede dar un poquito de luz te puede dar claridad o te puede dar una idea hay gente que ha cogido una idea de lo que yo he explicado y de lo que yo he dicho en las cartas pues mira no se me había ocurrido y me vino fenomenal que dijeses esto encantados de que sea así vale pero no os toméis las lecturas al pie de la letra porque esto no es así sinceramente de verdad esto es una ayuda una ayuda posiblemente espiritual que en un momento dado tú vas a escuchar algo que te vaya a aportar luz y claridad tómatelo así vale venga siguiente tres cartas tienes la sota de oros tienes el caballero de oros bueno como verás aquí estamos súper bien con los oros venga y la última carta que es la rueda de la fortuna bueno pues ya casi un poco ya casi entiendes ya casi entiendes un poco esta lectura esta lectura nos está hablando de entrada de dinero o sea la energía del dinero porque no olvidéis que el dinero es energía que os lo tengo que recordar muchas veces si tú maldices el dinero el dinero va a estar se va a ir muy lejos de ti va a salir corriendo tú imagínate que tienes al lado una persona y la estás insultando todo el día maldiciendo esa persona se va a quedar a tu lado va a salir corriendo igual la energía del dinero como tú trates al dinero el dinero se va a quedar contigo porque va a estar a gusto o va a salir corriendo y se va a escapar de 20.000 maneras por lo tanto ama al dinero háblale con amor es que esa energía es que muchas personas no lo entienden pero bueno yo tampoco estoy aquí para hacer entender esto porque es que hay gente que se niega y el dinero es lo más malo del mundo el dinero es siempre maldiciendo el dinero y yo digo y cómo están tus bolsillos yo cuando digo a la gente ay este el puto dinero no sé qué digo ya no hace falta yo ya sé que los bolsillos están vacíos porque lo está maldiciendo por lo tanto bueno cada uno allá con sus creencias yo ahí no entro ni salgo el paje de oro nos está anunciando buenas noticias es un mensaje que tú vas a recibir que te va a alegrar el alma que te va a levantar el ánimo para todo el día puede que llegue el cartero físico y te traiga una documentación unos papeles un paquete un regalito pero son cosas buenas que llegan y claro está la rueda de la fortuna es todo empieza a girar todo empieza a moverse todo empieza a funcionar a funcionar de forma diferente a lo que ha sido tu vida hasta ahora tu vida ya no va a volver a ser la misma que la que ha sido hasta este momento en el momento que sale la rueda de la fortuna es que cambiamos el paso entramos en una nueva etapa entramos en un nuevo ciclo puertas nuevas que se abre posibilidades infinitas que van a aparecer en tu vida entonces por lo tanto las cosas empiezan a evolucionar las cosas empiezan a cambiar muchísimo de acuerdo y ahora lo que te queda pues es un poco disfrutar de todas las cosas que se van a presentar que van a llegar a tu vida porque son cosas buenas y sobre todo los asuntos del dinero donde vas a tener una estabilidad importante el trabajo tampoco te va a faltar has tenido cartas bastante positivas y no va a faltar tampoco la estabilidad económica y la estabilidad laboral otra cosa ya es la estabilidad emocional pero llegará también llegará también estoy segura que va a hacer acto de presencia bueno vamos a a ver para cerrar esta lectura vamos a ver lo siguiente qué siente que piensa tu persona de interés mira la carta del siete de oros la carta del cuatro de espadas y el nueve de oros hasta aquí siguen saliendo los oros me ha hecho mucha gracia bueno bueno qué lectura madre mía va a haber una explosión de dinero por aquí qué maravilla bueno aquí las cartas nos están diciendo bueno que esta persona puede que sea una persona un poco indecisa con arreglo a tomar una decisión una decisión con respecto a los dos o de pareja aquí nos hablan que si estás en si has comenzado la relación si estás en una relación es un momento de descanso de tomarse un tiempo entre los dos esta persona está como muy relajada se encuentra muy bien en soledad en su retiro en su meditación y es como que bueno no tiene ninguna prisa por por iniciar una relación no la palabra es que esta persona está muy a gusto como está en su retiro en su soledad y le gusta seguir en soledad no 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 está buscando ahora mismo de momento un compromiso esta persona no no sé yo creo que ni se lo ha planteado de momento esta persona está muy a gusto como está por lo tanto bueno pues habrá que dar tiempo al tiempo bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna de tus dudas o aportarte un poquito de luz y un poquito de claridad esa es la intención no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido gracias por apoyarme en el canal y muchas gracias por vuestros comentarios te deseo un bendecido día y te dejo toda mi paz gracias